Por si después te lo quieres ajustar un poquito más Y es como te encanta el olor a látex, ¿verdad? Güey, el olor a látex es que, abrón, la gente lo va a poder confirmar Por favor comenten acá si no hay mejor olor Que el olor a látex nuevo Bienvenidos, cabrón ¡A huevo, cabrón! Toma, me chóquenlas, güey Les cuento esto más adelante, cabrón Y bueno, me compérenme a arreglar Se está quedando a dormir ahorita mi primo Y bueno, el olor también, mi hermano Entonces lo voy a hacer Bueno, estaba bonito Fue hacer ejercicio Fue a misa, estoy todavía con un poco de sudor Vamos a ponernos un poco más guapos para irnos a la chamba ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? Oye, me vas a matar, cabrón En el calendario viajé en una llamada Justo de 6 a 7 y cachito Se ven bien, ¿no? ¡Qué tío! Tengo que hacer una tarea primero antes de irme Y esa tarea es leer Lo cual me da bastante más gusto de lo que creen Este episodio sale este jueves Y cuando salga este video Ya habrá salido el episodio Así que si nunca has escuchado mi podcast Por favor, este es un buen episodio Sobre las redes sociales Así que nada Continuemos con el vlog 9.57 Desayunamos siempre en mi casa a las 10 Así que vamos a desayunar Y ya nos vamos a la oficina Más tarde Pues bueno, al trabajo Lo único que me cabe hacer videos Es que siempre es un desmadre Ahí está Encontrar lo que necesitas Mochilita escolar Cuadernito H.O. Este libro, pero no me va a llevar Aquí anoto todo lo que hay que hacer El día de hoy Día por día Este pantalón tiene esto Es bastante útil Ahí les voy a contar un poco más Por qué estoy haciendo esto Está pesada esta madre Hace mucho no hacía esto Para ver qué pedo con la nueva colección O sea, llega en breves Tenemos que ver qué vamos a hacer Sí, güey Tenemos que pensar A ver si la... Pues, más o menos Hay que pensar mucho En eso Vamos a la oficina Ok, ok Bien, gracias, eh Buenos días ¿Cómo estás ahorita? Qué bueno Paso, eh Ok ¿Están listos? ¿Están listos? Bienvenidos a la oficina de la show Ok Bueno, hoy la verdad es que hay bastantes cosas que hacer Se las voy a leer Primero viene Mau Un portero del club asturiano Que es donde juego También en España donde juego También, también en Alemán donde juego yo también No sé por qué abro mucho la mano, güey Está bien el bloqueo Y abro mucho la mano, güey Y se te van chingando acá Y de aquí se abre Y, güey, tengo tres manos Todavía tengo unos, güey Ya tenía rato que quería probar a Cheo Y viene a la oficina Creo que ya es la primera persona Que le voy a enseñar el lugar Y para esto Otro portero que también es amigo Mau Que se llama Puchun No se llama así Se apella Puchun No creo que le dicen así No estoy seguro También compró guantes Pero él no va a poder recogerlos Él se llevó estos dos La verdad es que es una chulada Palma Aquafórmula Muy bien, la neta Y también se llevó unos One Que son más para entrenar Y a ver Eso En Según cuatro minutos Ahorita les cuento lo demás Que hay que hacer Luego Al menos Según mi libreta Julio César Perdona la caja de la comer Estamos consiguiendo mejores iconos Como 17 pares de guantes A ver 13 pares de guantes Para una tienda en San Luis Potosí Nueva Julio César Muchísimo éxito Tu paquete Lo quieren ver Bueno, la verdad es un desmadre No voy a hacer todo este desmadre Así que Hay que mandar este paquete ¿Qué onda Edu? ¿Cómo estás güey? Buenos días Oye, quedamos diez y media, ¿no? ¿O a qué hora quedamos? A lo mejor yo me equivoqué, güey Pero bueno, ahí me avisas Cris, entrenador de porteros Es un entrenador de porteros Que me escribió Que tenía ganas de empezar a distribuir H.O. Con su academia Una de las cosas que hacemos en H.O. Es que nosotros apoyamos A los entrenadores de porteros Y poco a poco vamos Dando a conocer la marca de los chavos Pues al ser una marca top Para mí la mejor que hay Se fundó en el 2001 Y es una bomba en Italia Es una bomba en España Es una bomba en Brasil Y estos cuatro años Lo que nos hemos encargado Es que la gente realmente recuerde Lo que es H.O. Que es una cosa enorme Que realmente es una marca de calidad Que no es una marca que nació ayer Que al final llevan haciendo guantes Llevamos haciendo guantes 22 años Que más o menos es mi edad Básicamente Maui Puchón Pedro Julio César Aranda que es el que viene Tengo que marcarle a Diego No sé a qué Diego le tengo que marcar Y la copa Timón Y ahora con Aranda vamos a ver Porque bueno Va a estar divertido Hay mucho que hacer Este, así que nada Pues ya llegó Eduardo Tengo que presentar el guante Hola Pati, ¿cómo estás? Hola, buenos días Bien ¿Quieres saludar a la cámara? Hola Perdón No hombre, para nada Pati nos está ayudando Ahorita la persona que hará Alimentario es Isis Isis está de vacaciones Y Pati está sacando toda la sopa Le doy un poco de vergüenza Pero aquí se está rifando monumentalmente No Oye, con que hoy se mande Está perfecto Chance lo único que sí te va a pedir Es ahorita viene un cliente A ver a unos guantes Nada más te pediría Que me eches la mano A personalizarlos ¿Qué pedo, güey? No me toques con esa, güey ¿Te quieres saludar a la cámara? Creo que yo no te he presentado ¿Qué tal, eh? Mucho gusto Bueno, él es Eduardo Él es el que hace que todo esto funcione Pues que decidí que al menos de momento Voy a empezar a enseñar Lo que hacemos aquí en la oficina Porque no lo habíamos estado haciendo Pues bueno Vamos a hacer una pequeña entrevista a Eduardo Eduardo como yo No hay un uniformado Pero bueno Normalmente traemos la H.O. Exacto Hoy dijimos un poco más casual Es la elección mexicana Exactamente ¿Quién es Eduardo? Eduardo Bueno, soy ingeniero industrial De la PEDA De la poderosísima Claro Soy portero también Desde que tengo 8 años de edad La portería ha sido parte de mi vida muy importante Me encanta correr Es algo que disfruto Con mis ratos de meditación Actualmente estamos estudiando una maestría En emprendimiento Entonces ¿En dónde? En la Universidad de Notre Dame Ah, pues aquí a la vuelta, ¿no? Aquí a la vuelta Cerquita Aquí en Indiana, ¿no? Un pueblito en South Bend Ah, me apasiona mucho Estamos haciendo aquí En H.O. Creo que además de solo vender guantes Creo que también se vende Como esa osadía De aventarse Y lanzarse con seguridad Y una gran arma Que son los H.O. Vamos, güey Excelente Eduardo básicamente Se encarga de todo el inventario Y también de muchas otras cosas más, ¿verdad? Exacto Aquí manejamos un poco Entre mejor fue yo La estrategia para futuros Pedidos Exacto Pues de todo, ¿no? De todo un poco Oye, me gusta esta dinámica Saludos a todos por allá Güey, pues a ver cuánta gente lo ve, güey Va a ser un pequeño experimento De verdad, de verdad A ver qué pedo ¿Puedes empezar así con la intro de ahí, Carly? Ah, estaría bueno, güey Tienes buenas ideas de eso, güey Deberías hablar con Regina ¿Qué te recomiendo? Pues güey, tu firma se ve muy en el aire Es algo de que así, güey Es que luego ya sacamos una Luego ya firmamos Venga, imagínate que es el contrato Sí Vamos a hacer el contrato Bueno, para esto Oswa es un influencer Nosotros, como somos una marca de guantes Normalmente patrocinamos por todos los profesionales Como Luis Andrés Gudiño, Gil Alcalá, Salim Pero bueno, llevamos rato pensando en patrocinar algún influencer Y Oswa es un chavito Tiene 16 años 17, 16 por ahí, ¿no? Pero sus videos están muy buenos La verdad a mí me entretiene mucho Es un tipo como muy real A mí es lo que me gusta Lo que le decía ayer Que es un tipo como muy Muy auténtico Muy auténtico En la cámara Exactamente Sí, obvio ¿Segura? Sí, sí Oye, ¿cómo que ya le dimos guantes? Ya regalamos guantes Rodolfo Oswa Oswa, Rodolfo Oswa, muchísimo gusto, ¿verdad? O sea, soy un gran fan Por algo, la marca cumplió en ti Este, me encantan tus videos Siempre los veo ¿Y cuál es tu favorito? Eh, ¿de qué? ¿De comida? Oswa, hablando en serio Estamos muy emocionados De anunciar la colaboración Entre el Oswa y Hsoka Así que vamos a firmar Pues va Bienvenido, hermano Muchas gracias Entonces, pues bueno Le dimos la bienvenida El día de ayer Sí, sí Siempre se viste en Pandroso, ¿no? Y así es, así es Eduardo Sí, siempre vengo de camisita Con la DHO Sin hacer publicidad, ¿no? Pero así La casa DHO, ¿no? La casa DHO Y además con 25 mil Puedes de guantes atrás, güey No sé, creen que yo llegué después Pero no, la verdad es que llevan al cuarto al lado Cotellas 5 o 6 Este, de los initials o de los amarillos Yo creo que... De los amarillos, ¿no? O sea, de los amarillos estos Sí, sí, sí Estos son los... ¿Initial? Pues cinco Sí, a ver Estos se pueden transformar Mira, amarillo De... De las poderosas Águilas de la América Jóerle, güey Sí, pero le gustó el amarillo Chance Es que el guante es bonito, güey O sea, la neta... Vamos a ver, Edu ¿Qué tal eres de vendedor, güey? Se los muense O sea, güey Valen 499 pesos, güey Dos one rails ¿Por 500 pesos? No mames O sea, la neta está muy bien Para ponérsela Por si después te quieres ajustar un poquito más Y es como te encanta el olor a látex, ¿verdad? Güey, el olor a látex es cabrón La gente lo va a poder confirmar Por favor, comenten acá Si no hay mejor olor Que el olor a látex nuevo Miren, huélenlos conmigo Es que... A ver No, sí ¿Qué tal huele? Bien, ¿no? Exactamente, aquí Lalo organizó Estos son los guantes que nos quedan Una unidad o menos Pero no puede haber menos de una, güey O sea, si no ya no existiría No, perdón, perdón Digo, dos sonidos Gracias, pareces Peña neto, güey No, pues, o sea Muchas gracias, güey Una unidad o sí Para que vean que tenemos Esta es la magia Esta es la magia de Eduardo Del Excelito O sea, Eduardo hizo un Excel Que parece de... Walmart De verdad es una cosa bárbara De Walmart O sea, a nivel pues Sí, 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 no, claro A nivel así de gestión de inventarios Eso que aquí en el futuro Vamos a tener la de oficina Güey, pues ojalá, güey Imagínate que crecemos lo suficiente Para llenar esto Exacto Ay, pásale Ah, mira, vamos a saludar Sí, güey, de hecho Estaría cabrón Vamos a saludar a Regina Es que mi hermana también tiene su cine aquí Hola, ¿Quieres saludar al video? Hola, video ¿Quiénes son y qué hacen? Ay, no, yo, no voy a correr Da igual, no creo que lo vea mucha gente ¿Ubicas el corre video de 31 minutos? No, güey No sabes, hermano Inserta edita Inserta edita de 32 minutos aquí Así Corren y te vamos Sí, diles Bueno, tienen 30 segundos para explicar Qué hacen aquí, Regina Ok, pero ¿para dónde es? Para la portología Ok Somos Ned y Regina Tus estallis, te comienzas Hacemos asesoría de imagen Personal Y sí, esta es nuestra oficina Perdona Se hacen tan donaciones de cuadros Bueno, si se quieren ver más guapos Les voy a dejar el link aquí Para que contraten a mi hermana Y a Mercedes Gracias Bueno, aquí abajo Es donde guardamos a las personas Son las catacumbas No te creas, no te creas Aquí es donde duermen los del equipo fuego Sí, aquí es donde duerme la gente en realidad Aquí es donde tenemos todos los No, no es cierto Aquí tenemos los guantes de las colecciones anteriores La verdad, esto no está tan bonito Como lo tenemos arriba Pero de todas maneras se los voy a enseñar Este güey conoce donde va todo Todo Ayer yo andaba buscando unos guantes como estúpido Y de verdad creo que pasé aquí 15 minutos No los encuentro Pero bueno Al final no los encontré porque no existían Mauricio Quedamos a las 10.45 de la mañana Y son las 12.20 Pero bueno Aquí seguimos Voy por ti Qué onda, gracias ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Bien Eduardo ¿Qué onda? Mauricio Mauricio García Arquero de toda la vida Toda la vida, güey, o sea, llevo... ¿Cuántos años tiene? 35, cabrón ¿Qué estudiaste? Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Mecatrónica O sea, estás tú, güey El Diego Diego, Diego para bien, cabrón La neta, Diego, güey Debería estar aquí Ese güey, la neta, güey, me ayudó grave Al principio cuando empecé con esto Con las fotos Él siempre me decía, güey Me decía, güey, hablo de este cabrón Que te de guantes, güey Y hasta ahorita vienes, güey 5 años después, pero bueno 5 años después La neta, mucho de tiempo de mi vida O sea, Renat, güey ¿Ah, sí? ¿Y qué opinas de Renat? Hay unos modelos mejores que otros Pero en general, bastante bien Pues, challenge, acepte Primero, me dijiste de estos, güey Lo chido de estos es lo que trae adentro Eres 10, ¿no? Me dijiste Sí Y aquí te los puedes personalizar Ah, güey Nunca he tenido los buenos personalizados ¿No? No, pues ya es hora Me gusta que traigan estos Ya me dijo, güey Chumelo, traes, güey Me dice, si están culeros Le voy a romperse Me de seguro Así me dijo, güey La neta, pues, está bien Me parece bien Está loco, güey Este güey está loco Ah, está un chingo Se siente bien, ¿eh? Por adentro tienen... Sí, eso es gel Ah, ok Es gel Cuando estás jugando es bien cómodo Sí, güey Me siente bastante bien ¿Cómo son las palmas de estos, güey? La neta Esto es... O sea, esto, güey No, cabrón De eso se trata, güey Si yo te digo mentiras Y no me volvís a contar ¿De qué me sirve? La próxima vez Y además te veo seguido, güey Sí, ya vale Todos los porteros que lo conocen Me van a meter la madre No, a ver Los SSG Es gama media alta Y esta palma fue hecha En específico para durar Para tener un buen grip Y bueno, no vas a tener el grip De estos O de los más caros Porque no, güey Es una palma más sintética Pero aguanta un chingo más, güey O sea, para pastos sintéticos Sí, claro Para pastos sintéticos también Se sienten bastante bien, eh La neta Sí, eh Estos, estos Yo juego sintético a veces Al plátano Se los di para la Kingsley Que es por lo sintético Y me dijo, güey Me aguantaron A lo pendejo Y esto, esto es lo que te va a hacer bien Justo necesito unos así como Para la batalla, güey Te van a aguantar bien ¿Y te gustan de este tipo? A mí me gusta así De hecho, me gusta la forma de la palma Estos, güey Unos gotas A mí al menos son los que más me gustan Y los que me gustaron La palma es una mentadísima Este se llama Gota El modelo, güey Este es para la Dominica Exacto Ya lo puedes mostrar más o menos, güey Este está muy bien Y este no Este es como de los viejitos Y en este Ah, exacto No, yo no, güey Estos güeyes 2001 empezaron No, cabrón Es que luego la gente cree que somos marca patito, güey Casi como O ¿Tú los trajiste apenas a México? Sí, en 2019, así que llevamos aquí cuatro años. Entonces, antes esto era un desmadre. Los voy a promocionar. Cálalos. No, suelto. Quiero que me digas, oye, me gustaron. Seguramente habrá cosas que te gusten más, te gusten menos. Güey, re bien, ¿no? A ver, presúmenos. Nice, ¿no? Mira, Mau. Ahí están los primeros. Gracias, ¿no? Ahí está. Muy bien, güey. Yo nunca había tenido uno. ¿Personalizado? No, güey. Muchos. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve muy bien. Ya esa tipografía la mejoramos. Antes no estaba tan chido, ¿no? Excelente. Qué pedo. Voy a obtener como 17 horas de video, güey. A ver cómo edito esta madre, güey. Como 1.5 en cada uno, güey. ¿Ya va y todo? Sí, ya, güey. Ya, güey. Está bien. Ya hay que el puchón. Pelo, güey. Está muy cagado. Lo va a ver. Aquí están listos los del puchón. ¿Qué pasa, güey? Y me dirás, ¿qué opinas? Lo que sí, antes de usarlos, si puedes lavarlos tantito con agua. Pues nada, bienvenido a la familia, cabrón. Muchas gracias, hermano. Qué pinche ruta. Ahora sí ya vamos a entrenar juntos, güey. Güey, siempre me haces lo mismo y nunca más. No, ahora sí voy a ir, güey. ¿Qué hubo? ¿Todo bien? Todo bien. Intentamos a echar el coto, ¿no? O sea, quiero afirmar bien esta lado. Güey, de hecho, güey. Imagínate a la... Sí, güey. No, mamá. Es que, güey, te voy a decir algo que no te había dicho, güey. Yo creo que nos vemos mañana temprano, igual. Estuvo bien, cabrón. Estuvo intenso. Estuvo intenso el día de hoy. ¿Qué opinas del día de hoy de Chambing? Ay, estuvo bueno, eh, la neta. Productivo. Sí estuvo productivo, de verdad. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo andan? La verdad ha sido una mañana intensa de amadres. Luego luego me tengo que ir a una academia de fútbol. Luego a la noche tengo un Zoom con Diego Barrazas, el de Dementes Podcast, que la neta es un crack. Luego tengo una cena con un amigo y juego a la máquina. Ahí lo veremos. Y luego tengo clases de ocho y media días. Entonces, quería enseñar un poco esto a mi vida en las mañanas, ¿no? En las tardes es la universidad normalmente o el trabajo, ¿no? También como ahorita. La verdad es que quería enseñarles un poco lo que es mi vida, mi día a día en H.O. O sea, al final ustedes son parte fundamental de esto. Siempre lo han sido. Y me di cuenta que no se los había compartido. O sea, como que no les había enseñado esta parte de mí. Esta parte que, pues, es mi vida entera, literal. Es mi trabajo. No sé si lo logro comunicar en la cámara. Pero me apasiona H.O. Me fascinan los Wands. Me fascina la marca. Y nada. Pues, me encantaría que me dejaran en los comentarios un H.O. Para saber que llegaron hasta acá. No sé cómo lo va a ver este video. Pero, bueno. Este... Nada, familia. Realmente los quiero mucho. Les mando un abrazo muy fuerte. Y, bueno. Vamos a comer, a descansar tantito. Porque todo medio tostado el cerebro. Y vámonos a chambear otra vez. Que de esto se trata.